Respeto señores, respeto es lo que merece esta gran y noble afición. A ellos no les importa si se van de fiesta, si son una familia, si son vigilados o no por su dueño. A ellos les importa que en la cancha tú te entregues y ganes así como lo hiciste. Julio, volviste a aparecer y volviste a embarazar la red de un diablo que se negó a morir siempre. Atención que viene Menezes, el chileno manda el servicio, Keiko Villarba está dentro del área. Si se da la vuelta es peligroso, prefiero apoyarse otra vez con el chileno. El chileno manda a centro, oportunidad para el tiburón, gol y gol. Gol del tiburón, Julito Fulch, volviste a aparecer Julito. Donde andaba hasta extrañaba Julio, gol del tiburón. Andrade con la pelota controlada, extiende buena pelota para Fernando Menezes. Acá viene otra vez el chileno, manda el servicio, gol. Gol. Y Julito, doblete, qué lindo gol de Julito. Lo prende lindo. Observe el tiempo, el espacio y medio de dos. Agarra la pelota de volea y adentro señores. Julio, Julio, Julio. Edgar Melitón, queremos pensar que la adrenalina, la temperatura y el error te hicieron reaccionar de una forma equivocada, al igual que a ellos. El pueblo es el fin de la pelea, al igual que a ellos se sugerieron. ¡Gol! 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 Fue un primer tiempo sui generis, un partido extraño, tan extraño como la doble falla de Fernando en los penales. Fernando Menezes le va a pegar esa pelota, allá viene el chileno, le pegó el fondo, Talavera, bien el arquero del Toluca detiene esa pelota, Talavera, el árbitro dice, momento, te moviste, anda, se repite, otra oportunidad, métela Menezes, métela Menezes, métela Menezes, lo voló increíble Fernandito Menezes. El diablo sintió vida, Cardoso respiró profundo y tuvo su show en la banca, pero fuiste tú capitán, que con el corazón de todos, perforaste la portería de la impotencia. El recentro por parte del tiburón rojo de Baracruz Paganón y tiro, gol, y gol, Liliobardo, el capitán tiburón, llega en el fondo, cierra bien la diagonal, buena pelota en la punta del área chica, pieguen adentro señores, el tiburón está consiguiendo el tercer trinchazo. Sigue ganando, trabaja fuerte, corrige, porque se vendrán capítulos de mucha angustia y esperamos también de felicidad. Jorge Rafael Torres, en reportoinformativo.mx y la depo.com, nosotros sí la metemos.